Vamos a perfeccionar la técnica del bending. Primero comenzamos aspirando y luego vamos al bending. Por ejemplo, C da 4, armónica en do. Segundo paso, me mantengo en la técnica del bending. O sea, comenzamos aspirando, bajamos la afinación haciendo la técnica del bending y nos mantenemos ahí en esa nota más baja. Que en este caso en la armónica de do es un re bemol. Paso 3, aspiro. Paso 4, voy al bending, mantengo en bending. Ahora me separo y vuelvo siempre al bending. No empiezo en la nota aspirada, sino abajo, en el bending. Cuarto paso, comienzo en el bending, directamente, y relajo. Relajo. Y si lo hago bien rápido, como apenas el bending, solo para comenzar y relajo enseguida, puedo lograr ese sonido como de... No empiezo en la nota... No empiezo en el bending. No empiezo en la nota. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!